Gracias, estamos de regreso con más informaciones. El presidente Lenel Fernández entregó este jueves en Puerto Plata varias obras ejecutadas por su gobierno con una inversión superior a los 1.234 millones de pesos. Nuestro compañero Ambioris Rosario estuvo por allí y nos presenta la información. El programa de inauguraciones incluyó calles, carreteras, multiusos, acueductos, escuelas, instalaciones deportivas, dos proyectos habitacionales, entre otras obras importantes. Las inauguraciones incluyeron los sectores Ranchito de los Fargas, Belloso, Villa Isabela, Estero Hondo, Inver, Cerro de Navas, El Higo, Cruce de los Mieses, El Palero y Punta Rusia en la provincia de Puerto Plata. El ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, informó que el programa de inauguraciones de obras es tan amplio que están buscando fechas para que el presidente Leónel Fernández pueda entregarlas antes del 16 de agosto. Hay una situación muy importante que debemos destacar. Como al presidente Leónel Fernández le quedan un mes y medio, debería de haber un empeño muy grande por terminar obras para poder tener algo que exhibir. Sin embargo, el empeño que nosotros tenemos es conseguir fechas para inaugurar obras que ya están terminadas. Los proyectos habitacionales inaugurados por el presidente Fernández fueron Invi Villa Progreso Inver e Invi Villa Progreso Montellano, construidos por el gobierno con el respaldo de la Corporación Andina de Fomento a un costo superior a los 136 millones de pesos. Ambiori Rosario, Noticias Telemicro. Bueno, y a propósito, el presidente Leónel Fernández saldrá de viaje este domingo para agotar una agenda oficial por Europa que incluye Roma, Italia, España, Francia y Bélgica. La salida del jefe de Estado está prevista para las 7 y 20 de la noche por el aeropuerto internacional de las Américas en un vuelo comercial de Iberia. El primer mandatario regresará al país el miércoles 11 de julio en horas de la noche en un vuelo comercial de la línea aérea Iberia, pero por el aeropuerto internacional de las Américas una vez más. Un viaje para el presidente. Bueno, y aquí estamos hablando del presidente de la República. Esta noticia ha circulado mucho por las redes sociales y usted también ha podido contemplarla porque está en algunas vallas. Funcionarios del gobierno manifestaron que no se le puede impedir a las personas expresar su voluntad de referirse hacia la posibilidad de que el presidente Fernández pueda ser una vez más presidente para el 2016. Se refieren a las vallas que están colocadas en algunos puntos de la capital y que dan la impresión de que está montada la campaña electoral del presidente Fernández de cara al 2016. José Armando Polanco expresa lo que la gente dice en la calle. Y algunos piensan que es muy rápido para hacer esto. A poco más de un mes y medio para entregar el poder, en algunos lugares de la capital dominicana se levantan vallas gigantes agradeciendo al presidente Leónel Fernández, aunque el mensaje de hasta pronto deja un sabor a una campaña anticipada para el 2016. Al menos la población así lo percibe. No lo veo muy prudente, de verdad. Creo que no es prudente. Creo que debe esperar que se abran las campañas para la próxima gestión del gobierno o más cercana. No me gusta la forma que tiene de hasta pronto. Si dice hasta pronto yo supongo que es para volver. Y si dice gracias es porque hizo un buen trabajo. Las vallas se pueden ver en el boulevard de la 27 de febrero y en la Winston Churchill. En ella se ve al presidente Fernández y uno de sus logros más apreciados, el Metro de Santo Domingo. Para los dirigentes del PLD esto no es nada pecaminoso ni prohibido. Yo acabo de verlo hoy, vi una valla en el día de hoy y me sorprendí. Pero al fin y al cabo, repito, no hay razón ninguna para prohibirle a ciudadanos que se expresen en esos términos. Pero es un derecho que tiene él y los compañeros que se mueven alrededor de él. No hay ninguna ley que prohíba que una persona haga su promoción política siendo presidente o no siendo presidente. Gutiérrez Félix recordó que los políticos se retiran cuando se mueren. Hasta el momento se desconoce quiénes están financiando la colocación de esas vallas. Por su tamaño, ubicación y diseño parecen ser muy costosas. José Armando Polanco, Noticias Telemico. Bueno, así las cosas, sigamos hablando de política porque el senador pledeísta por la provincia de Santiago, Julio César Valentín, desliga al presidente Leónel Fernández de la crisis interna que sacude al partido revolucionario dominicano luego de las pasadas elecciones del 20 de mayo. Llamó a los altos dirigentes del PRD a actuar con madurez y resolver las disputas internas que afectan su organización política y no buscar culpables a lo interno del PRD. Sin embargo, pretender el PRD colocar como responsable de su desempeño histórico a un líder de otra organización política están haciendo dos cosas. Primero, demostrando que son incapaces de resolver sus problemas internos y por tanto de abordar seriamente los problemas del país. Y segundo, están sobredimensionando el liderazgo del doctor Leónel Fernández que en el PRD, si no tenemos duda, de que es el líder de la organización fundada por el profesor Humboldt. Bueno, ya lo escucharon ustedes, el senador peledeísta Julio César Valentín entiende que los dirigentes del PRD deben sentarse en la mesa del diálogo y resolver su problema interno por el bien del sistema democrático del país. Tremendas declaraciones en el sentido de que, es cierto, una organización política como el PRD en la oposición puede ayudar a equilibrar las fuerzas en el país. Compartimos una nota luctuosa. Fueron sepultados en la tarde de hoy los restos de Monseñor Tomás Abreu Herrera, obispo emérito de la diócesis Mao Montecristi, con la presencia de autoridades civiles, militares y religiosas en una cripta en la capilla Santa Cruz del municipio Mao. El obispo Biomedes Espinal de la diócesis Mao Montecristi destacó sus dotes humanos, catalogándolo como un defensor fiel de los mejores intereses de la gente, indicando estar confiado en que, desde la eternidad, él estará rogando por el bienestar del pueblo de la línea noroeste. Desde mañana viernes serán celebradas dos misas por día para todas las parroquias de la diócesis como parte del novenario. El último oficio religioso se hará el próximo día 7 del mes de julio. Paz a los restos de Monseñor Tomás Abreu Herrera, obispo emérito de la diócesis de Mao. La cañada no se resuelve. Estamos cansados de este desastre. Y no arreglan la calle, vamos a seguir con esta huelga. Nada más se vuelan promesa y promesa y no hace nada. Bueno, es jueves y continuamos insistiendo sobre este tema. Residentes en el sector Villa María, en la calle 3, esquina Juana, Salta y Topa, hicieron un llamado urgente. Reiteran el llamado urgente a las autoridades para que arreglen un poste del tendido eléctrico que está a punto de caer y que expone la vida de los ciudadanos que por allí se desplazan. Esta gente insiste, por favor, en que las autoridades vayan a resolver este problema. Que yo no quiero que le vaya a caer a un niño, a una gente adulta. Porque hace mucho que sepa que no está así. Ese porter de luz que está ahí, lo han ido a reportar más de 50 veces. Incluso el mismo barrio seguro, una cuestión de programa que está ahí, se lo han reportado. Cuando mate uno, que ellos lo van a venir a cambiar. No, que hagan una solución por ese pueblo, se va a caer. Mira cómo está tumbado. Le va con un muchacho encima, eso ahí. Y todos se lo han retirado del medio ahí. Bueno, denuncio lo que pasa en su barrio. Llame a los teléfonos en pantalla 809-686-8059 y 809-689-0555. Extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo. prensatelemicro arroba gmail punto com. Enveamos cómo marcha el mundo en el resumen internacional a cargo de nuestra compañera Nianovi Zubovillanovi. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias. Muy buenas noches. De inmediato pasamos a nuestro acostumbrado resumen de las noticias internacionales. A ver cómo anda el mundo. Adelante. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo el día de hoy que no reconocerá al gobierno presidido por Federico Franco en Paraguay, sin importar lo que acuerden sobre la crisis en ese país los miembros del MERCOSUR y la UNASUR en su reunión de mañana viernes en Argentina. El mandatario calificó además la destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay como una clara ruptura de la democracia. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó este jueves una resolución en la que declaró que el secretario de Justicia, Eric Holder, cometió desacato penal por retener documentos de la fallida operación Rápido y Furioso que le pidió el Congreso. La resolución de desacato penal sienta un precedente, pues es la primera vez que un miembro del gabinete del Ejecutivo es acusado de ello. Varios demócratas boicotearon la votación. En Washington, un Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró hoy constitucional la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, que pretende que a partir del 2014 la mayoría de los estadounidenses cuenten con una cobertura médica. El jefe del Supremo, John Roberts, inclinó la balanza 5 a 4 al unirse a los jueces más liberales del tribunal, lo que permitirá que siga adelante la obligación de contratar un seguro médico privado, el polémico mandato individual. La Policía Metropolitana de Londres ha entregado una carta a Julian Assange, fundador de Wikileaks, refugiado en la Embajada de Ecuador, para que se persone en una comisaría de esta ciudad. Si Assange no se presenta ante los agentes en la fecha indicada, tomarán esto como violación de las condiciones de su libertad condicional. Finalmente, millones de usuarios de celulares multiuso en los Estados Unidos pronto podrán recibir mensajes de textos con alertas si el dispositivo está en la trayectoria de una tormenta peligrosa. Los avisos serán enviados por un sofisticado sistema del gobierno, una nueva forma de advertir a los ciudadanos sobre amenazas meteorológicas, como tornados, huracanes y tormentas de nieve. Bueno, y esto es, y sin importar que la persona esté cerca de un televisor, de un radio, o de una alarma o sirena que le indique que viene un mal tiempo. Qué bueno. Con esta información concluimos nuestro resumen de noticias internacionales. Que pasen feliz resto de la noche. Hasta mañana, si Dios quiere lo permite. Adelante, Lidio. Gracias, Yanobi. Igualmente, buenas noches para ti. Con esta ratificación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, relativa a la reforma de salud propuesta por Obama, parece que es un hecho la posibilidad de que el presidente Obama pueda reelegirse una vez más y que gane las próximas elecciones. ¿Qué piensa usted? En breve les contaremos cuáles problemas enfrentan los productores de arroz. También vuelven los enfrentamientos entre choferes.